¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Novedades, información sobre el nuevo DLC, confirmamos que el DLC va a ser una actualización gratuita Las filtraciones las vais a tener en torno a mañana, a partir de mañana, como mucho hasta el domingo Bien, vamos con lo más importante, hoy vais a tener varios vídeos, este de Xenoverse, si puedo uno de Dragon Ball Z Kakarot Y si puedo, además, os voy a subir un gameplay del juego Ghost of Tsushima, que vamos a estar jugando en el canal de Twitch esta tarde Hoy no habrá GTA, hoy habrá Ghost of Tsushima, porque la verdad es que el juego merece mucho la pena Y muchas gracias a los chicos de Sony Playstation España por haberme dado una clave del juego para poder enseñároslo y para poder disfrutar de ello También en mi Instagram, DBZMark, vais a tener el unboxing de este pedazo de mando, Razer Raiju Que realmente es increíble, es un mando profesional, Bluetooth, que tiene los gatillos adaptativos, tiene un montón de cosas Espero que este mando pueda estar disponible en Playstation 5, que pueda ser compatible, ya lo veremos Pero bueno gente, lo importante de este vídeo son las noticias del DLC nuevo que va a salir, el DLC 11 de Dragon Ball Xenoverse 2 Como ya sabéis, el DLC 11 va a traer consigo una actualización con la Kaioshin del tiempo, con habilidades, con mascotas, con cositas bastante, bastante épicas Pues bueno, una de la información, una de las noticias más importantes es que vamos a ver la fusión fallida de Goku y Vegeta Beku, se llama Beku, ¿vale? Esa fusión, o por lo menos yo creo que se llama Beku Esta fusión va a constar de compañero, mascota, como ya sabéis van a poner un sistema de mascotas Entre ellas teníamos a Zenosama, teníamos a Boo, teníamos a Puar y se ha confirmado Beku No sé dónde quieren llegar con esto de las mascotas, pero realmente es increíble, es brutal que saquen contenido del Xenoverse 2 Y como ya sabéis, el día 22 de julio se celebrará un evento, plays anime de Bandai Esperamos ver algo de Dragon Ball y el 27, del 27 al 30 de agosto también va a haber un evento Que se llama Gamescom, donde va a ir Bandai y también podrán anunciar pues sus cosillas, ¿no? El DLC yo creo que el día 22 vamos a tener un gameplay, obviamente O vamos a tener un vídeo, vamos a tener algo El Xenoverse 2 es el juego de Dragon Ball que la gente sigue jugando en el modo online Como estáis viendo por aquí abajo, la gente sigue estando en el modo online Sigue jugando a este gran juego Porque es que además es una auténtica pasada el Dragon Ball Xenoverse 2 Tiene entretenimiento increíble, ¿no? Nosotros, mientras esperamos el DLC y os paso la información Es muy importante que le deis al botón de like, que os suscribáis al canal Si aún no lo estáis, para más información, pues bueno, pues de los DLCs, de cualquier cosita Las scans las veréis más adelante, a lo mejor vemos alguna noticia más Pero quiero que sepáis que Vegeta, que Gogeta, perdón, la versión fallida de Goku y Vegeta Beku va a estar como mascota y va a ser increíble poder llevar con nuestro personaje las mascotas Quiero recordar que este DLC va a ser gratuito, que va a ser una auténtica pasada Y nosotros en el canal, ¿qué es lo que vamos a subir? Pues bueno, tengo una lista de reproducción Donde voy a subir lo que no pude subir en 2016 Todos los maestros los voy a subir a esa lista de reproducción Además, estoy preparando la serie de GTA San Andreas Ya sabéis que la quiero subir en HD La quiero subir en formato Xbox One X, que es donde mejor se ve Y quiero que vosotros disfrutéis Y bueno, creo que ya tenemos fecha, en agosto creo que voy a subir la serie Y los maestros se irán subiendo aquí a Dragon Ball Xenoverse Chicos, quiero que no os perdáis ningún detalle Quiero que le deis al botón de like Quiero que os suscribáis en este canal Y sobre todo quiero que esperéis el vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Que también os voy a subir de información del Kakarot Donde vais a ver, pues bueno, pues un poquito de todo Una nueva actualización Donde van a meter el modo online de cartas Y hay novedades Esperaros al vídeo más adelante Yo os tengo que dejar, me suena el móvil y todo Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por estar aquí y por verme Hasta la próxima, Saiyans Chao, chao ¡Suscríbete al canal!